Una tarde cualquiera, el pequeño Pablo está aburrido en casa sin nada que hacer. ¿Qué rollo? No sé a qué jugar. Desganado se deja caer en el sofá. De repente, se fija en un libro que no recuerda haber visto antes en casa. Cuando lo abra, Pablo se trasladará a un lugar completamente diferente, donde se convertirá en un pirata con una importantísima misión. Enfrentarse al capitán Gruñón y sus aburridos grumetes. Para derrotarlos, se unirá a la capitana Julia y a la tripulación del barco Imaginación. ¿Será capaz de conseguirlo? Descúbrelo en Pablo y los Piratas de la Imaginación. Apoya nuestra campaña de micromecenazgo en la plataforma Verkami. Conviértete en el primero en disfrutar de esta historia para todas las edades, sobre la magia de los libros y el poder de la imaginación. Pablo y los Piratas de la Imaginación es una historia escrita por Mariló Hernández e ilustrada por Valeria Shapovalova. Con vuestra ayuda conseguiremos que se publique. ¿Os apuntáis, marineros? Conoce más sobre esta historia en bichitoslectores.es Haz tu aportación en verkami.com Gracias por ver el video.